Según los datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo de la Junta de Andalucía, a fecha de hoy, 14 de octubre, el embalse de charco redondo se encuentra al 20,73% de su capacidad, esto es 17 hectómetros cúbicos. Comparándolo con los datos del año anterior, la misma semana de 2019, el embalse contaba con 41 hectómetros cúbicos, rondando el 50% de su capacidad. Mientras, el embalse de Guadarranque acumula 28 hectómetros cúbicos, un 31,82% de su capacidad, una cifra inferior a la del pasado año, cuando registraba 45 hectómetros cúbicos, con una capacidad superior al 51%. Según el último informe hidrológico correspondiente al mes de septiembre, la precipitación registrada durante el último mes ha sido inferior a la media en la demarcación hidrográfica de las cuencas mediterráneas andaluzas y en la cuenca del Guadalete Barbate. A lo largo de este mes, los recursos hídricos disponibles en las cuencas mediterráneas andaluzas han disminuido un 40,9 hectómetros cúbicos. A fecha de 30 de septiembre, el volumen de agua embalsada corresponde a un 44,4% de la capacidad total de los embalses, tres puntos porcentuales por debajo con respecto al mes anterior.